Porque me gusta leer todas las cuentas que me gustan. ¿Y cuáles son esos que te gustan? Esos de ahí. Ah, ¿y cómo son? Son unos grandes y unos pequeños. Ah, ¿y qué más hacen? Había un libro de una sombra mágica. ¿Y te gusta eso? No, no, sí, que venga. A verlo.